Josh Kloss, el modelo que protagonizó junto a Katy Perry un video musical, declaró a través de Instagram que la cantante lo acosó sexualmente en 2010. El actor agregó que su intención al revelar su problema es demostrar que no solo los hombres hacen este tipo de cosas. Scott Disick le ha construido a sus hijos una extravagante casa de juegos en el patio trasero de la casa de Kourtney Kardashian. La casita es de madera con aplicaciones de lujo, Porsche y también una zona loft. Alex Rodríguez fue robado en San Francisco, perdiendo medio millón de dólares en artículos que fueron tomados del auto que rentó, mientras él se encontraba en un juego de los gigantes como comentarista invitado. Kalin celebrará un concierto en beneficio de la comunidad de El Paso, Texas. Luego del horrible tiroteo masivo a principios de agosto, el cantante reveló que encabezará el concierto junto a invitados especiales el 1 de septiembre. ¡Gracias!